Estamos listos para conectar el camper. Ya nos vamos de ese primer lugar. Vamos a ir a otro lugar. Queremos ir camino a Esteli, Nicaragua. Mi esposo ahorita lo va a conectar porque lo desconectamos para ir con el carro. Y así se ve. Ya tiene experiencia haciendo todo. Esto es lo primero. Se le pone candado ahí. Se conecta las cadenas. Este cable es muy importante. Según dado caso, Dios no lo quiera, tenemos un accidente, se daña esto. Pero estas, al quedarse tensas, este cable se va a reventar y hace que frenen. Las llantas es un seguro que tienen. ¿En serio? Sí, es un seguro. Son frenos eléctricos. Yo no sabía eso. En caso de emergencia. Dios quiera, nunca se bose. Anoche dormimos rico. Hoy amaneció un poquito frío. Pero dormimos con el aire acondicionado. Trajimos esta planta eléctrica. Que es la que trajimos cuando veníamos de camino. Y esa enciende el aire acondicionado y da electricidad adentro del campo. Y bueno, aquí amanecimos. Estamos al pie del cañón de Somoto. Ahí está Isaac James. Esta poza está riquísima. El agua clarita. Y por allá al fondo, entre los árboles, está el RV. Hay unas formaciones rocosas grandísimas. Aquí estoy por lo menos a unos 7 metros de altura de esa poza. Pero el agua está impresionante. Está clarita, clarita. No sé si se alcance a ver en la cámara. Pero al menos yo logro ver el fondo del agua. Está bello, bello. Y la verdad no venimos preparados. Está super bajito aquí donde pasamos y se dobló todo esto. Aquí estoy tratando de arreglarla. Bueno, esto suele pasar. Pasa bastante seguido. Ahora, al esto ser los puntos más bajos del RV, cuando hay este tipo de deformaciones en el camino, al pasar primero el carro, porque ahí hay como unas 12 pulgadas de altura, casi siempre esto pasa. Los jacks se doblan porque pega. Porque aquí no teníamos tablas para levantarlo. Así que esto, pero ya, rápido lo sacamos. Luego lo vamos a mandar a enderezar y a ponerlo de vuelta. Ya cuando lleguemos a Honduras. Ya cuando estemos en Honduras, claro. Ok. Vámonos, vámonos, entonces. ¡Fuímonos! Nos paró la policía, por allá se ve. Están hablando con mi esposo, no sé qué le están diciendo. Vamos a ver. Dijo que le van a quitar la licencia, pero vamos a ver por qué. Diga hola, Isaac. Hola. ¡Qué guapo! ¿Qué te dijeron, amor? Ah, bueno, fue mi primer contacto con la ley nicaragüense. Este, me dijeron lo siguiente. Este, bueno, fue mi culpa, la verdad. Este, no me percaté que estaba pasando de una zona escolar y venía sobre el límite. Entonces me pararon, me sorprendió que tienen radar. Este, me mostró a la velocidad que venía. Y, bueno, lo que procedía es que me iba a dar una infracción. Este, que tenía que ir a pagar a uno de los bancos de aquí, de la comunidad. Y luego él se iba a llevar mi licencia de conducir. Luego, con el comprobante de pago, iba a ir a la jefatura de policía a recoger la licencia de conducir. Este, y bueno, y entre plática ahí, le dice el oficial, muy amable, por cierto, a otro oficial que estaba ahí, le dice. Este, este tiene más de nicaragüense que de Honduras. Y yo le digo, ah, sí, mire que mi bisabuela era en Nicaragua. Más que te dije, le dice el oficial al otro. Pero pues ya es amable, me dice, sabes qué, me dice, acabas de entrar, ¿verdad? Primero a que te paran, sí. Y me dice, no, solo respetar las zonas escolares, me dice, respetar el límite de velocidad. Ten mucho cuidado, me dice, te la voy a dejar pasar ahorita, me dice, para que puedas seguir tu viaje. Y, ¿para dónde vas? Me dice, para este Lile. Le digo, este, ah, no, para que vayan, vayan a disfrutar por ahí, dice. Y muy amable, me dejó, me la perdonó, me la perdonó. Uy, qué bueno. Así que gracias a Dios, no nos atrasamos, por lo menos iba a ser un atraso de dos horas. Porque, y me dice, los bancos deben de estar llenos. Y me dice, pero, ni modo, imagínate. Y le digo, no, tienes razón. Bueno, este, pero yo, no tenía por qué hacerlo, pero, tuvo misericordia de mí. Le caíste bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque sos amable también, y respetuoso. Sí, eso me dijo él, que era muy respetuoso. Eso me, muy educado me dijo que era. Y para los que no saben, él tiene una abuelita que es, una bisabuela. Tu bisabuela era de Nicaragua, ¿no? De Nicaragua, así es que, aquí hay sangre en Nica también. Esto es todo. Mira, aquí la velocidad es a 60 kilómetros por hora. Aquí usan kilómetros. Sí, son 40 millas. Sí, en Honduras también usan kilómetros. Estados Unidos usan millas por hora. Así que, sigamos la ruta. Así que, sigamos la ruta. ¡Gracias! 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 Miren, vamos a mostrar el dinero Sí, son muy bonitos Se parecen mucho a los euros Les encuentro bastante parecido De 20, muy bonito billete Córdobas Sí, de 20 Córdobas Aquí tenemos un billete de 10 Puerto Salvador, allí es de Managua Muy bonitos Tienen más de 10 O el de 100 me gusta Qué color tan bonito azul Sale la catedral de Granada Granada, un pueblo muy bonito, muy colonial Y el de 500 Que sale el volcán de Momotombo Qué bonito está ese Sí, volcán de Momotombo Y la catedral de León Que también es una ciudad muy bonita Y bueno, y monedas Ah, por aquí hay monedas, las monedas están bien bonitas De un Córdoba Perdón de mis manos sucias Muy bonitas Esto va a estar en el triángulo Ahí Ok, listo Gracias por ver el video paramos aquí al parque a comprar una papa rellena con arroz y el pollo, esta bien rica, sabe muy rica, es frita, ya compramos la coquita que no puede faltar, James comiendo su hot dog, Natalie comiendo una empanada, Isaac viendo el teléfono y aquí, aquí se ve el parque, estamos en el parque de Esteli, aquí vemos a gente como disfruta su día a día, oh, yo los conozco, jajajaja, ¿y usted con qué llegó hoy? un elote preparado, me recordó de México, que rico, está rico, a ver este es un dulce de leche artesanal, está muy rico, usted lo hace, yo lo hago, está muy rico, ve esa cabeza, la gente me compra una super botella, se la creo, si es que está bueno, es que usted agarre un pan simple, agarre los rajas en medio y 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 guardado el camper y vamos a regresar más tarde para venir a dormir porque ya mañana nos toca irnos así que acompáñenos a ir a managua